El Estado está completamente ausente. Porque al fondo de mi casa hay un pozo grande que ahí tiraban todos los recipientes que usaban para traer los venenos y se me enfermó mi hijo. Los médicos lo único que te dicen que es una comida que te hizo mal o es el brote de las plantas, es una alergia y nada más. No te hacen un análisis, no te hacen nada. Y lo primero que se me cruzó una cabeza fue que había quedado bien válido. Hace 70 días que plantamos esta bandera de lucha en Sebastián Elcano una carpa contra los agrotóxicos para que paren de fumigar. Esta constitución nacional delega a los ciudadanos no solamente el derecho a vivir en este ambiente sino que a la vez le pone el deber y la obligación de preservarlo. Y ese deber se traduce precisamente en acciones concretas que el ciudadano puede llevar adelante con el objeto de impedir este tipo de daño ambiental. Está documentado, nosotros de la Universidad de Córdoba lo hemos hecho, lo han hecho otro grupo de investigadores, la Universidad de Rosario, de la Universidad de Buenos Aires. Cuando hay viento, es completamente una locura lo que están haciendo. Está trasladando veneno, que no está cerrado correctamente. ¡Arriba la violencia! ¡Ven, la violencia! Los ministerios de salud tratan de minimizarlo o de esconderlo directamente porque prevalece la decisión política de, a pesar de que los agrotóxicos contaminan el ambiente y dañan la salud de la población, el negocio, el agronegocio, tiene que seguir funcionando. No es un juego esto, es la vida de uno que está, cada vez está peor.